La FUR5 alistarse para desembarcar, confirme Alfa y Charlie Alfa QSL RQAP Personal de comandos alistarse con todo el material para desembarcar en el objetivo Alfa y Charlie QAP para las acciones sobre el objetivo RQAP Comando, active la alarma Buenos días, no hay nada más maravilloso en el mundo que las mamás Ustedes son la muestra más pura del amor y sacrificio Para su una flor de parte de los soldados del ejército Muchas gracias Ejército Nacional Patria Honor Lealtad